Hola alumnos del quinto año de secundaria del Colegio Corazón de María. Para iniciar la clase, observen la siguiente imagen. ¿Qué pueden visualizar en esta imagen? Muy bien, el tema es Danzas Folclóricas del Perú. El propósito es que ustedes aprendan acerca de la clasificación que tienen estas danzas folclóricas. A ver, se dice que la danza es un arte en el cual se utilizan movimientos corporales. Se hace a la vez de músicas como una forma de expresión y de interacción social con fines de entretenimiento artístico. A él se refiere lo que es la danza. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo se origina la danza? Podemos decir que al principio la danza tenía un componente ritual, ¿ya? Ritual. Se utilizaba en ceremonias de fecundidad, de caza o guerra, o diversos índoles religiosos. Entonces, aquí tenemos una imagen que es un ritual realizado por los incas. A la vez, podemos decir que la danza se clasifica por su procedencia geográfica. Dentro de su procedencia geográfica está la danza de la costa, que está la marinera norteña, ¿ya? Acá, el tondero, me pueden decir, vals, criollo, festejo, las armacuecas, las banderas, ingá, al alcatraz, zapateo y zambalandó. Esas son danzas de la costa, pero con su procedencia geográfica. Acá tenemos danzas de la sierra, de entre ellos tenemos el yarabío jarawi, guaino o guaino, también tenemos la diablada, el cajelo, danza de tijeras, carnaval, guaylas, el huacahuaca, la chonguinada, la yamerada y morenada. Todo eso son danzas de la sierra. Ustedes también, cuando se realizaba el festival de danza en el colegio, ha participado con este tipo de danza de la sierra. De danzas de la selva tenemos una danza conocida, el danza de la boa, el orgullo de chupío, el ayahuasca, el saco largos, el amazona. Pues esas son danzas de la selva, que son bien conocidas, ¿no? Pero quizás es poco discutida, no hay mucho apoyo en cuanto a las danzas de la selva. Ahora bien, vamos a ver lo que es danza por procedencia histórica. De entre ellos tenemos a la marinera, dice que tiene un origen de la samascueca o mozamala. Se dice que el festejo es un origen del afro-peruano, viene de raíces africanas. También tenemos el yarabío jarawe, pues origina de un género poético y mecaico, ¿no? Y por último, el guayno, pues su origen viene desde los tiempos prehispánicos. Bueno, acá les dejo una actividad. Muy bien alumnos, eso ha sido la clase del día de hoy. Bueno, acá les dejo una actividad.